Hola amigas y amigos del canal Para Estudiar con Ricardo Bueno, vamos a ver ecuaciones con números combinatorios Te cuento algo, ¿no? Si vos tenés el número combinatorio A ver, lo voy a escribir acá El número combinatorio NK, como te mostré ahí en la portada del video Esto es el factorial de N Sobre el factorial de K Por el factorial de N-K Bueno, tanto N como K son números naturales K puede ser 0 N no, pero K puede ser 0 Bueno, el factorial de 0 es 1 Ya aclaro que el factorial de 0 es 1 Por definición Bueno, ¿qué pasa cuando vos tenés N factorial? A ver, pensé una cosa Si vos tenés factorial de 9, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el factorial de 9? Es 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4 por 2 por 1 O sea que el factorial de 9 Es 9 por 8 factorial O 9 por 8 por 7 factorial O 9 por 8 por 7 por 6 factorial Claro, porque 6 factorial es 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 Bueno, de esa manera Digo, lo tenés que tener muy en cuenta Para poder resolver ecuaciones Porque va a haber que simplificar Fíjate, vamos a empezar con este, ¿no? El combinatorio N0 Claro, sería N factorial Sobre 0 factorial Que ya te dije que era 1 Por N menos 0 factorial Que es N factorial O sea, acá N factorial con N factorial Acá queda N menos 0 Que da N factorial Bueno, N factorial con N factorial Simplifica esto que da 1 Bueno, vamos con el siguiente A ver Es N factorial Sobre 1 factorial Que también da 1 Por N menos 1 factorial Porque tenés que hacer N menos K Como te mostré acá Bueno, vamos con el siguiente Combinatorio Es N factorial Sobre 2 factorial Que es 2 Porque es 2 por 1 Por N menos 2 factorial ¿No? Por N menos K factorial N menos 2 Bueno, vamos con el siguiente Es N factorial Sobre 3 factorial Que ya 3 factorial Es 3 por 2, 6 3 por 2, por 1 En realidad, ¿no? Por N menos 3 factorial Bueno, todo esto Tiene que ser igual a N por N cuadrado Más 6 Sobre 6 Ahí está Entró casi justito Bueno, ¿qué dijimos de este? N menos 0 es N Factorial de N Sobre el factorial de N Da 1 El factorial de 0 es 1 Así que esto nos queda 1 Acá ¿Ves? Acá empezamos Acá tenés el factorial de N Bueno, ¿cómo lo ves a factorial de N? Yo lo veo ¿Viste cómo te decía? Factorial de 9 Es 9 por 8 factorial Entonces, claro El factorial de N Es N Por N menos 1 Factorial ¿No? Siempre le bajas 1 ¿Eh? Lo entendiste, ¿no? Si yo te digo factorial de 4 Lo hago más corto Es 4 por 3 por 2 por 1 O sea que el factorial de 4 Es 4 por el factorial de 3 Entonces el factorial de N Es N Por el factorial de N Menos 1 ¿Eh? Todo sobre 1 factorial es 1 N menos 1 factorial Y acá se te simplifica N menos 1 factorial Con N menos 1 factorial Bueno, vamos con el siguiente Tenemos N factorial ¿Cómo lo puedo escribir? Como N Por N menos 1 Por N menos 2 Factorial ¿Se entendió? A ver Si yo te digo factorial de 7 Claro, el factorial de 7 Es 7 por 6 Por 5 Por 4 Por 3 Por 2 Por 1 Entonces el factorial de 7 Es 7 Por 6 O sea, le sacas 1 ¿No? 7 por 6 Por 5 factorial O sea, le sacaste al 7 Le sacaste 2 Para hacer el 5 factorial Por eso acá Fijate que el factorial de N Es N Por N menos 1 Por N menos 2 factorial Dividido El factorial de 2 Que es 2 Y N menos 2 factorial Que se cancela Con el N menos 2 factorial Que debe ser el numerador Bueno, vamos a ir al último N factorial Va a ser N Por N menos 1 Por N menos 2 Por N menos 3 factorial Claro Sobre el factorial de 3 Que es 6 Porque es 3 Por 2 Por 1 Por N menos 3 factorial Y acá se nos cancela N menos 3 factorial Con N menos 3 factorial Y nos queda igual a Acá no cerro el paréntesis A N Por N cuadrado Más 6 Sobre 6 Bueno Pasamos limpio Pasamos limpio Acá nos quedó 1 Más N Acá que nos quedó Más N Por N menos 1 Sobre 2 Acá nos quedó N Por N menos 1 Por N menos 2 N Por N menos 1 Por N menos 2 Todo sobre 6 ¿No? Igual a N Por N cuadrado Más 6 Sobre 6 Bueno Yo acá te invito A sacar común denominador Porque tenemos Fíjate que 1 más N Más Blablabla Común denominador 6 ¿No? Ahí está Común denominador 6 6 dividido 1 6 por 1 6 6 Más 6 dividido 1 N Por N N 6 N Más 6 dividido 2 3 Por N Por N Menos 1 3 N Por N Menos 1 Más 6 dividido 6 1 Por lo de arriba Lo de arriba N Por N Menos 1 Por N Menos 2 Y todo esto es igual a N Por N Cuadrado Más 6 Sobre 6 Bueno Ahora que tenemos Común denominador 6 con 6 Se nos cancela Bueno A ver Sigamos No pudiendo No pudiendo Sacar Este Factor común Ni nada Vamos a empezar a hacer cuentas Que es el que te diga Hagamos cuenta Y que salga Lo que está que salir 6 más 6 N Acá tenés 3 N por 3 3 N por N Digo 3 N cuadrado 3 N por menos 1 Menos 3 N Acá tenemos N por Bueno Hagamos Para N por N N cuadrado N por menos 1 Menos N Todo esto Por N menos 2 N menos 2 Ricardo Igual a N cubo Más 6 N Ahí está Y se distributiva En ambos En ambos miembros Bueno Sigamos Sigamos Acordate que N Tiene que ser Un número Natural O 0 N No puede ser Fraccionario Ni negativo Ni nada Por el estilo Ni nada Que se le parezca Bueno Voy borrando acá Espero que esté bien hecho Lo que hicimos Porque si no Bueno Yo sé de terror Haciendo cuentas A ver Vamos a borrar acá Y sigamos Que nos quedó acá Nos quedó 6 Más 6N Más 6N Más 3N cuadrado Menos 3N Bueno Acá pudimos haber hecho 6N menos 3N Bueno En el paso siguiente Lo hacemos Vamos a hacer La distributiva Y acá la distributiva N cuadrado por N Eso da Positivo N cubo Después tenemos N cuadrado Por menos 2 Menos 2N cuadrado Después tenemos Menos N Por N Eso me da Menos N cuadrado ¿No? Menos N por N Y menos N Por menos 2 Más 2N Todo esto igual A N cubo O pasémoslo restando Ya N cubo Pasa restando Y 6N también Pasa restando Y me queda igual a 0 Bueno A ver este Si estaba bien N cuadrado por N N cubo N cuadrado por menos 2 Menos 2N cuadrado Menos N por N Menos N cuadrado Y menos N por menos 2 Menos por menos más 2N Bueno A ver ¿Qué te decía yo? Acá tenemos N cubo Con N cubo Menos Se cancela Bueno Vamos con N cuadrado ¿Qué onda hay con N cuadrado? Hay 3 Menos 2 Menos 1 Da menos 3 O sea 3 Menos 2 1 Menos 1 0 O sea que 3N cuadrado Con 2N cuadrado Y con N cuadrado Se cancelan Entonces nos quedó A ver Solamente nos quedó 6N Menos 3N Acá mira 6N con menos 6N Se van Acá Este con este Bueno A ver ¿Qué nos quedó? Nos quedó 6 Después nos quedó Menos 3N Después nos quedó Más 2N Y para de contar Igual a 0 Igual a 0 Bueno Despejemos Menos 3N Más 2N Me da menos 1N Menos 1N Que pienso pasar Sumando al otro miembro Y me quedó Que N vale 6 Bueno gente linda Espero que haya quedado claro Dudas, preguntas, consultas Me las mandas al Whatsapp Y como siempre Nos vemos En el próximo video Chau 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 chau